Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo aquí les traigo una nueva información, sí señor. Por ahí andaban unos comentarios preguntando, ¿será que va a haber Casa de los Famosos Cuarta Temporada? Ay, porque esta que está, pues no sirve. Las que han dado, las que han dado, este, Realty, Real, ¿cómo se llama? Realty, las que sí han dado mucho que hablar es la primera y la segunda temporada, esta no ha funcionado, por más que quieran, por más no se puede. ¿Pero qué creen? Sí va a haber Cuarta Temporada, papá. Y Jimena ya anda ahí reclutando, preguntando, este, los que quieran estar adentro. Ojo, esto no va a ser como las pasadas temporadas, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Ahora, esta va a estar, yo pienso de que esta como que sí va a dar mucho que hablar, papá. Esta que van a ser la cuarta, sí va a estar buena, ¿sabe por qué? Porque va a ser un All Star, papá, sí, va a ser un All Star. Y para el que no sabe qué significa el All Star de los Famosos, es de todos los famosos que han estado en primera, segunda y tercera temporada, los van a reunir y van a estar en la cuarta temporada. Así como, Hexatlón All Star. De todos los atletas que han estado allí, ya en la primera, segunda y tercera, sacan toditos los que, los más buenos, por decirlos así, y boom, hacen un All Star y empiezan a jugar. Así va a ser casa de los famosos All Star, cuarta temporada. Ay, Dios mío bendito, ahí va a estar bueno. ¿Sabe por qué? Porque Jimena estuvo en él en vivo con este Rafa Nieves y le estuvo preguntando si él estaría de acuerdo en entrar. Y él dijo que sí. Y le dijo, aunque no esté Julia. Julia, y le dice, sí, ella me apoyaría. Porque ya le pregunté a Juan, a Juan Vidal, y dijo que sí, porque queremos hacer un All Star. Pero usted a mí no me crea. Cheque video. Y le pregunté que si él volvería a entrar a la casa de los famosos, y me dijo que sí. Dije, ay, Juanito. Rafa Nieves, ¿volverías a entrar a la casa de los famosos? Ay, 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 ay. Sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Aunque no te metiera con Julia, aunque Julia se quedara fuera. Bueno, yo digo que sí, 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 claro. Ella me apoyaría, como siempre lo ha hecho. Y yo a ella también. Y bueno, imagínate, sería un All Star, ¿no? Es lo que decimos luego, ya después de varias temporadas, pero hacer una casa de los famosos All Star sería genial. Nada más que hay que tener varias temporadas para que pueda suceder. Y que a lo mejor, imagínate, digo, estoy obviamente pensando loco. Pero imagínate que el público volviera a escoger a los All Stars que es. Así sería genial. Claro, estaría genial. Totalmente, y estuviera parejo porque ya todos saben cómo está el formato, lo que es la casa. Porque es disparejo cuando uno ya ha estado dentro de la casa contra uno que nunca, ¿no? Sí. Entonces entrar puros que ya han estado anteriormente en la casa, sería interesante eso también. ¿Y con quién te gustaría de tu temporada volver a compartir la casa? No, pues obviamente, mi Tim Morado. Obviamente, mi Jimmy. ¿Y con quién no? Muy bueno. Ok, nos queda claro que el Tim Morado. ¿Con quién no? Dime dos personas que dirían, no, gracias. ¿Con quién no? ¿Con quién no? ¿Y solo de mi temporada? ¿De tu temporada, sí? ¿Con quién no? ¿Con quién no me interesaría? ¿Con Lewis no me interesaría? Y los demás, pues Nacho, pudiera ser. No, pero Nacho le daba carnita, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más? Natalia. Sí, Lewis y Natalia. Ellos dos. Ya usted pudo escuchar por boca de Jimena de que sí va a haber un All Star. Pero como para confundirlo, dice, tienen que pasar muchas a casa de los famosos. No, papá, ya llevamos tres. Con esas tres hacen ya y deshacen otro. Tal vez así les funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos viendo los que ya pasaron en la primera y la segunda temporada. Esto está bueno. Ahí como que ya le vamos. Recordemos que esta temporada, como no ha funcionado, ellos tienen miedo de irse a otra cuarta temporada normal, buscar nuevos famosos, pero saben de qué va a fracasar. Si esta ya fracasó, entonces no quieren darse en los dientes dos veces. Entonces, para eso, hey, ojo, All Star. Si ya andan reclutando, no es porque van a pasar a otra casa de los famosos de aquí del otro año. No, es porque ya quieren confirmar a los nuevos integrantes de All Star, casa de los famosos. Así es que, bueno, pues, yo creo que como que sí se pondría interesante. ¿Por qué? Porque uno quiere ver ya, por lo mínimo, todos los que los más, los que nos han gustado volverlos a ver, y ya junto con primera, segunda y tercera temporada. Esto suena bueno. Esto suena bueno. Así es que, ¿qué cree usted que se pueda llegar a dar este reality? Ya Jimena anda buscando, ya Juan Vidal ya confirmó, este Rafa Nieve ya confirmó, y ahí vamos a ver quiénes más confirman, papá, pero que va a haber una casa de los famosos All Star. Sí va a haber. Así es que recuerde, suscríbase al canal que es de gratis. Recuerde, aquí no se gana, pero se goza. Bendiciones. Bendiciones.